¡Oh! 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 ¡Don! ¡Oh! ¡Me! ¡Ró! Mete el drama pa' que lo interpreten los actores Mete el drama pa' que lo interpreten los actores Mete el drama pa' que lo interpreten los actores Ya llega el coro con más o texto para saltar ¡Durum! Sofocles bailando se va a sofocar ¡Durum! Don Homero está que no puede parar ¡Durum! A quien te va tú y te vas a perrear ¡Durum! Esta es la gala grecolatina Pero electrolatina Viva la gala grecolatina Pero electrolatina Esta es la gala grecolatina Pero electrolatina Viva la gala grecolatina Pero electrolatina A Troya llegó con mis rimas y tú te orinas Soy el Aquiles, doy un miedo que lo flipa Mi vida es una gran movida Edipo rey del drama y la tarima Prodita a mí me guía Soy el Enea fundador de Don de Pizza Que la tragedia tú la dominas Demuéstralo y perréate toda la rima ¡Está en la gala grecolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Viva la gala grecolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Está en la gala grecolatina ¡Pero electrolatina! ¡Viva la gala grecolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Pero electrolatina! ¡Nos esperamos! En la gala, Electro Latina 2021 2021 Para toda la peñita Universidad de Alicante Don, O, Men, O Wow